Sí, mañana tenemos una nueva sesión del Consejo de Liberantes de Bolsón y bueno, la verdad que el tema que más nos preocupa es un tema que nos ha mandado el Poder Ejecutivo digamos, es un tema de expropiación de tierras en el barrio Luján más precisamente en el espacio que está siendo ocupado por los vecinos llamado Nuevo Luján. Recordemos que este espacio fue tomado, digamos, en septiembre del año pasado por lo cual nosotros en ese momento presentamos un proyecto que se nos catalogó lamentablemente de irresponsable. Hoy, por hoy, el Poder Ejecutivo del Gobierno Municipal está presentando, digamos, el mismo proyecto. Yo creo que no se ha resuelto nada, ni siquiera una parte del problema habitacional que tienen los vecinos de Bolsón y es allí que estamos preocupados. Creemos que falta información en el proyecto, que nos falta como concejales tener en la mesa de trabajo el listado de los vecinos y las vecinas que están ocupando este predio. Queremos saber quiénes son. Sabemos que hubo un relevamiento por parte de desarrollo social del municipio de Bolsón y nos gustaría que se nos propine toda esta información. También nos parece que se va a expropiar una parte, digamos, pero a nosotros nos parece que deberíamos saber quiénes son, qué va a pasar con el resto de los terrenos que van a quedar. Si se le va a dar prioridad, digamos, a los vecinos que están anotados en el banco de tierra, para quién van a hacer estos lotes, digamos. Rosa, entonces mañana se va a tratar este proyecto que presenta el Ejecutivo Municipal sobre la expropiación de esta tierra que hablemos, contamos el año pasado, muy conflictiva la situación de estas tierras porque tiene actualmente una dueña, una heredera, así que un tema también seguramente bastante delicado mañana para analizar. Así es, Romina. ¿Cuál es el planteo del Ejecutivo? El planteo del Ejecutivo es presentar este proyecto, digamos, para que sea aprobado. Recordemos que hay una mayoría de hoy por hoy del oficialismo en el Consejo de Liberantes. va a ir a la provincia y van a ser nuestros legisladores provinciales los que van a definir, declarar este terreno, digamos, de utilidad pública. Y de allí poder pasarlo a expropiar, digamos, que después el municipio de Bolsón se tendrá que hacer responsable de esto. A nosotros lo que nos preocupa, digamos, es que el municipio de Bolsón debería haber tomado cartas en el asunto antes. Tal vez haber acompañado el proyecto que en su momento fue una propuesta de trabajo nuestra como minoría y como oposición. Por otro lado, nos preocupa el relevamiento de las familias, vuelvo a repetir, que están ocupando este espacio. Y los espacios que están vacíos, ¿quiénes los van a ocupar? González, recordemos que esto es una situación que está judicializada. ¿Se puede avanzar o hay que esperar a que la justicia determine cómo seguir o se puede girar esto a la legislatura previamente? Yo creo que la propuesta es para darle una herramienta, digamos, yo creo que sí. Como legisladores ellos están en condiciones de poder definir. Es un rol que pueden cumplir tranquilamente, digamos, de definir, de expropiar estos lotes. Sería una solución a las 93 familias que están ocupando este espacio. Y recordemos que en el marco de pandemia y todo, el tema habitacional se ha venido agravando. Tenemos una declaración, digamos, de muchos años, una emergencia habitacional declarada. Y en este aspecto creo que somos los concejales también los que debemos, de alguna manera, ponernos este tema al hombro y poder dar una solución a tantos vecinos, ¿no es cierto? Pero bueno, vuelvo a recalcar, nos está haciendo falta la información. Queremos saber quiénes son las familias, los listados, si se modificaron y si sobran lotes para quién van a quedar estos terrenos, ¿no es cierto? Por otro lado, creemos que el Estado Municipal debería dar una solución, digamos. Ya pasaron muchos meses y nos parece bueno que se ocupen de esto, digamos. Rosa, ¿y qué información tenés con respecto a las familias? ¿Cuántas familias están actualmente en esa ocupación del barrio Luján? Mira, hoy por hoy tenemos información de que hay un relevamiento de que habrían 3, perdón, 93 familias ocupando este predio. Lo que pasa es que en el proyecto nosotros lo tenemos disponible, si los vecinos lo quieren ver o nos quieren consultar, recordemos que es un proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo del Gobierno Municipal. No sabemos, digamos, quiénes son fehacientemente las familias. Al principio sabíamos que son todas las familias hijos del barrio Luján, digamos, de los vecinos antiguos del barrio Luján. Por los apellidos, por un relevamiento que hubo a través de la Junta Vecinal, nos enteramos de esto. Ahora, hoy por hoy, después de septiembre, ahora, con todo el tiempo transcurrido, siguen siendo las mismas familias. Tal vez algunos no están viviendo allí y no están en el lote. Bueno, ¿quiénes son los que van a ser beneficiarios? Recordemos que tenemos un banco de tierras, que hay gente anotada, y que debería darse prioridad también para que estas familias puedan acceder a un lote con lo difícil que sabemos que está el tema de vibración al embolzón, ¿no? Justamente esto. Muchos vecinos, bueno, sienten indignación. Dicen, yo me anoté, he hecho las cosas y vengo esperando por un lote hace años, y he hecho las cosas correctamente y, lamentablemente, todavía no han tenido una respuesta. Esto es un problema que se viene arrastrando de muchísimos años. Lo sabemos, lo sabemos, y esta es nuestra preocupación. Yo creo que al no tener una solución, digamos, una mirada social con respecto al hábitat, a las tierras, al problema habitacional que hay, sucedió esto. Ahora nosotros lo que queremos es que se resuelva y también vamos, digamos, a trabajar para que esto realmente se resuelva en la sesión del día de mañana y después serán los legisladores de la provincia los que lo declararán de utilidad pública para luego después expropiarlo, ¿no es cierto? ¿Estará votando de forma positiva este proyecto? Y nosotros lo queremos analizar. Seguramente hoy tendremos reunión con los demás concejales, porque la verdad es que nos venimos reuniendo para poder tener las diferentes miradas. Sabemos que nos falta información de si se nos otorga hoy la información necesaria o mañana durante la sesión. Recordemos que como concejales tenemos la facultad también de emocionar durante la sesión. Seguramente yo creo que la propuesta es buena.